Más información a través de El Mundo en un Minuto. Hoy venció el plazo de inscripciones de candidaturas para las diputaciones al Parlamento Centroamericano, al Parlacen. Hasta este mediodía solo el FMLN, Gana y PDC se habían inscrito y se esperaba que en el transcurso de la tarde los demás partidos acudieran al Tribunal Supremo Electoral para inscribir a sus candidaturas. Mientras tanto, el periodo para inscribir las candidaturas para diputaciones a la Asamblea Legislativa concluye el próximo 9 de enero de 2015. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Consulado General de El Salvador en Houston, Texas, en los Estados Unidos, permanecería cerrado hoy mientras se investigaba el robo ocurrido en sus instalaciones el fin de semana. Las autoridades consulares se encuentran realizando levantamiento de inventario, por lo que será hasta que se concluya este que puedan brindarse más detalles de lo que falta. Adán Cortés Salas, el universitario mexicano que interrumpió la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz el pasado miércoles en Oslo, ha sido deportado hoy de vuelta a México por autoridades noruegas. El abogado de este muchacho, Jens Hof Hagen, dijo que su cliente había embarcado esta mañana en un avión hacia Ciudad de México como destino final, extremo que las autoridades de este país nórdico no habían confirmado. Y Roma será ciudad candidata para organizar los Juegos Olímpicos 2024, anunció hoy el primer ministro italiano Matteo Renzi, quien aseguró que la capital italiana presentará este proyecto sin grandes infraestructuras, pero con grandes atletas. Así lo dijo el ministro en una sesión de honor en el Comité Olímpico Nacional Italiano en la entrega del collar de oro al mérito deportivo. Se dirigió a los atletas premiados para decirles que se sientan orgullosos de estar en esta ciudad que ahora es candidata. Y el portugués del Real Madrid cristiano Ronaldo ha sido nombrado en Glasgow o Escocia, personalidad deportiva extranjera 2014, prestigioso galardón que concede todos los años la británica BBC. Ronaldo, de 29 años, obtuvo el premio después de haber ganado el Balón de Oro el año pasado, de liderar al Real Madrid en los triunfos, en Liga de Campeones y también en Copa del Rey. Ingresa el mundo.com.sv, participe en nuestro foro donde preguntamos quién merece más inversión en 2015, la selecta o la selección de playa.